Bueno, la Municipalidad ha venido trabajando en la gestión para firmar este acuerdo de hermanamiento en el que se pretende impulsar el intercambio cultural, de turismo, de deporte, etc. Y en esta concreción se pretende, en este camino, recuperar la identidad de nuestra ciudad y nosotros que estamos forjando una ciudad moderna, desde el principio de la gestión se trabaja para respetar el patrimonio histórico de la ciudad y con ello este acuerdo viene a sellar un poco todo lo que hemos venido trabajando. Este acuerdo de hermanamiento concluye luego de una larga trayectoria donde se han estrechado lazos, se han tratado de realizar distintos intercambios culturales. De hecho, nos podemos remontar al año 1983, cuando se dictó una ordenanza, la 14-16, en la que se la nombra a la ciudad de Baleadolid, de Medina de Río Seco, como Mater Civitas. El padre de nuestro fundador era oriundo de dicha ciudad y por eso el nombre histórico de la ciudad de San Luis era San Luis de Loyola, Nueva Medina de Río Seco. Este año, nuestro intendente, el doctor Enrique Ponce, estuvo en dicha ciudad, ha estado con el alcalde y con antiguos alcaldes, con un afectuoso recibimiento por parte de nuestra Mater Civitas. Tenemos inclusive el acuerdo del ayuntamiento, donde forman el comité de hermanamiento. Estamos convocando a personas notables de toda la ciudad que representen el sentir de nuestro pasado, el rescate del patrimonio cultural que poseemos y para ello nuestro intendente quiere que esté bien representado. Se han cursado distintas invitaciones al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Obispado, a las universidades, a historiadores, para que integren este comité de notables. Esperemos tener la aceptación para tan importante rango y para tan importante acontecimiento como son los 424 años de la fundación de nuestra ciudad.